Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Este es uno de los primeros vídeos de la secuencia que voy a hacer, explicando paso a paso cómo se monta un sistema Power desde cero, cómo vamos a crear una partición llamada BIOS o el Virtual Input-Output Server, y encima de esa partición BIOS vamos a montar dos particiones de IBM I o AS400. El vídeo de hoy cubrirá cómo configurar este sistema para que sea visto por una HMC y poder realizar la primera instalación de la partición BIOS. Bueno, lo primero de todo es que una vez que nuestro equipo Power8, que es la máquina que vamos a utilizar para realizar la instalación, lo primero de todo es que tenemos que tener instalados estos dos cables que corresponden el HMC1 y el HMC2. Esto es importante porque estos enlaces serán los que nos van a ayudar a configurar esta máquina vía la HMC y poder administrarla. Aparte de esto, conectaremos los dos cables de alimentación, que ahora mismo, como podéis ver, la máquina está apagada porque unos de los LEDs están parpadeando, estos LEDs se quedarían fijos cuando la máquina está encendida. Y por otra parte tenemos aquí dos enlaces de fibra óptica que van conectados a la cabina de discos y esta tarjeta de red con cuatro puertos para utilizarla de comunicaciones. Bueno, esta es la parte trasera de la cabina StoreWise en los cuales tenemos ahí conectados un cable de Fiber Channel que va de una de las tarjetas del Power y la otra controladora tiene este otro cable de Fiber Channel que también va conectado a la cabina. Bueno, pues ahora que tenemos todos los elementos conectados, pero la máquina, como podéis ver, está en modo Standby, lo primero que vamos a hacer es configurar las comunicaciones de las dos tarjetas de red, HMC1 y HMC2 que habéis visto que están conectadas a la red. Para ello, abrimos el panel de control y lo veis aquí. Bien, la máquina está en modo manual. Si estuviera en modo normal, tendríamos que ir a la opción 2 que veis aquí, dar al Enter y seleccionar B y aquí modo manual. O sea, ahora mismo está en manual, pero tenía que estar, pues si estuviera en normal, lo podéis cambiar a manual en cualquier momento. Tiene que estar en manual, así que le damos aquí Enter y ahora que está en modo manual, vamos a ir a la opción 30 para comprobar las IPs de la tarjeta de red HMC1 y HMC2. Veis que al dar intro han aparecido dos asteriscos. Bien, pues si vamos a la flecha arriba y ponemos 00 y le damos al intro, esta es la IP que nos está mostrando la tarjeta de red HMC1. Si yo doy a flecha arriba y pongo 01 y le doy al intro, esta es la dirección IP que estaría teniendo ahora mismo la tarjeta HMC2. Esto es muy importante apuntarlo porque estas serán las IPs con las que tengamos que entrar para configurar el HMC. Es decir, para que el HMC vea la máquina tendremos que meter esta IP para que la, digamos, se encuentre. En este caso concreto, estas IPs son fijas. Por lo general, si tú conectas los cables HMC1 y HMC2 a tu red normal y tu red tiene DHCP, cogerá la IP que esté en el momento. Entonces siempre tendrás que venir a la opción 30 para comprobar cuál es la IP. ¿Con qué motivo? Pues muy simple. Estas tarjetas de red nos llevan a una página web que es el ASMI o dicho de otro modo, el Advanced System Manager Interface que es el que gestiona la conexión entre el Power y el HMC. Si la red es DHCP, el problema que tenemos aquí es que podría coger una IP distinta cada vez que la máquina se apague o vuelva a la luz o lo que sea. Por lo tanto, es recomendable convertir estas IPs en IPs fijas. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, vamos a darle aquí 30, 0. Vamos a tomar nota 192.168.128.106. Vale. Entonces, con este IP ahora nos vamos a ir al ASMI. Bien, pues desde este ordenador lo que vamos a hacer es ya hemos cambiado la IP a un rango que sea 192.168.128 y entonces ahora en principio podría ver perfectamente la IP 192.168.128.106 que es la IP que hemos tomado de nota que tiene el puerto HMC1 del Power 9. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir un navegador y poner la IP así que como la página web del ASMI es segura hay que poner https dos puntos barra barra y la IP 192.168.128.106 Nos va a decir que la conexión es privada porque hay un problema de certificado esto es obvio le damos a continuar esto fuera y metemos el usuario admin con password admin que es la password que viene por defecto en todos los equipos Power de IBM y aquí si queremos por ejemplo cambiar la IP supongamos que esta IP que ahora es fija fuera dinámica bueno pues pincharíamos en Network Services y aquí iríamos a la parte de Network Configuration seleccionaríamos que queremos una IP v4 y aquí configuramos el interfaz HMC1 que es el que tenemos aquí que bueno ahora mismo está estático porque ya os he comentado que esta máquina ya la configura en su día como red estática pero ya veis que en teoría podría estar en modo dinámico entonces lo cambiáis a estático y añadiríais la IP con la que queréis que esta máquina sea siempre detectada aquí lo mismo aquí tendríamos también el segundo interfaz el HMC2 con una red que tiene que estar fuera de la red 128 tanto el HMC1 como el HMC2 tienen que estar en redes distintas pero eso se hace por un tema de redundancia pero bueno el caso sería ese añadiríais aquí los datos que necesitáis y le daríais a continúe y aquí diríais Save Settings y lo que haría sería salvar la configuración de la red perderíamos la página web porque esta IP ya no sería la que hemos configurado entonces iríamos a la nueva IP configurada que sería esta y entraríamos de nuevo a la página web para ver esto bien pues con esto ya tenemos nuestro equipo Power listo para ser configurado dentro de una HMC así que hacemos un logout de aquí y lo siguiente que haremos será entrar en la VirtualHMC para ello ponemos aquí la IP de la VirtualHMC que es 192.168.1.119 dice que la conexión no es privada obviamente avanzado y continuamos y ya conocéis el interfaz HMC muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es entrar con el usuario HSC root y la password que por defecto suele ser ABC1234 y aquí ya tenemos un número de máquinas conectadas pero vamos a conectar nuestra nueva máquina ¿cómo? pues vamos a pinchar en el icono conectar sistemas y aquí lo que tenemos que meter es en esta ventana la IP de la máquina si la sabemos o si no podemos hacer que haga un barrido entre todas las IPs hasta encontrar la máquina nueva en nuestro caso como sabemos cuál es la IP que es 192.168.128.106 y la password siempre suele ser admin pues damos a un ok dice que se van a añadir a esta HMC vale le damos a add y ya veis que aquí hay una máquina nueva que de momento está en ello está sin conexión porque la HMC tiene que realizar una serie de comprobaciones y darla de alta ¿veis? ya la ha dado de alta aquí la tenemos muy bien pues ya habéis visto lo fácil que es añadir una máquina Power en este caso un Power 8 a nuestra HMC el siguiente paso a dar es encender la máquina y vamos a crear la primera Lpar la primera partición que va a ser la partición de BIOS Virtual Input Output Server así que para ello seleccionamos esta máquina le damos a acciones y en acciones ya veis si por ejemplo vamos a ver partida en el sistema no tiene nada está totalmente vacía porque la máquina está como recién salida del horno entonces lo que vamos a hacer es si vamos aquí por ejemplo a la parte de servidores de entrada de SAI Virtual veis que tampoco hay nada porque está la máquina recién instalada por tanto lo que vamos a hacer es conectar a esta máquina que ahora se ha puesto aquí al cambiar la ventana se ha puesto aquí y la vamos a pinchando con ella y dando a acciones ver todas las acciones encendido vamos a encender la máquina aquí nos dice que arranque en modo normal le damos a OK y dejamos que la máquina haga el proceso de encendido que la máquina y dejamos y dejamos y dejamos Como podéis observar, el ruido que mete una máquina Power 8 cuando arranca es bestial. Afortunadamente, cuando los sensores de temperatura ya se quedan inicializados, los ventiladores bajan a una velocidad de revoluciones normales y ya dejas de oír la máquina, pero en el arranque es impresionante la cantidad de ruido que mete. Bueno, ya hemos visto que la máquina ya está en modo en funcionamiento. Entonces, en este momento es cuando vamos a definir las particiones. Para ello, lo primero que vamos a hacer es pinchar sobre la máquina y vamos a ir a Servidores de Entrada y Salida Virtual. Aquí, obviamente, no hay nada creado, como hemos visto antes, pues vamos a crear un Servidor de Entrada y Salida Virtual pinchando sobre este botón. Esto nos abre un asistente que nos dice cómo se va a llamar la máquina. Entonces, voy a llamarla BIOS Power 8 para diferenciarla de otra BIOS. También vais a ver configuraciones en las cuales se montan dos BIOS para redundancia, etc. Pero eso lo he visto yo en instalaciones mucho más grandes, porque realmente en una instalación media tener dos BIOS comiendo RAM y comiendo Entrada y Salida cuando tienes un par de particiones o tres particiones por encima es algo que no tiene demasiado sentido. Entonces, vamos a hacer una instalación básica, que es la de instalar un único BIOS y, bueno, pues lo voy a llamar BIOS P8, la identificación de partición, la 1, que es la primera de ellas y vamos a pulsar sobre Siguiente. Aquí elegimos el procesador. Para un BIOS, realmente, contener una única CPU es suficiente. Así que le damos a Siguiente. Aquí vamos a asignar el número de gigas de RAM que va a consumir la máquina. En ese caso concreto, 4 gigas yo creo que es un buen número y la verdad es que no da ningún problema elegir esa cantidad. Por tanto, seleccionamos esto a gigas y aquí ponemos máximo 4 gigas, asignado 4 gigas y mínimo 4 gigas. Así no hay ningún problema. Lo siguiente es seleccionar la entrada y salida física. Dicho de otro modo, las tarjetas físicas que tenemos pinchadas, como por ejemplo las tarjetas de fibra, la tarjeta de red, que van a tener que depender de la partición BIOS. Por tanto, hacemos clic sobre adaptadores, entrada y salida físicos y aquí seleccionamos las tarjetas que tenemos pinchadas. Como queremos utilizar la unidad de cintas, vamos a decirle que a la PCIe SAS Controller que está en el slot 7, se la demos al BIOS. Los slots vacíos, obviamente, no hace falta dárselos. Como necesitamos la tarjeta RAID para poder hacer al DVD, vamos a pinchar aquí que sí. Si queremos tener USB para poder arrancar de USB, vamos a decirle que también. Y aquí están las dos tarjetas de red de fibra óptica de 4 gigas, que vamos a elegir, obviamente, que queremos que las dos tengan acceso al BIOS. Obviamente, también vamos a decirle que tengamos acceso a la tarjeta de 4 puertos de Ethernet y la tarjeta redundada de SAS RAID interna. Es decir, vamos a decirle que todos los recursos de las tarjetas físicas estén asociadas a la BIOS y los únicos que no están asociados son aquellas tarjetas que están vacías. Por tanto, damos a siguiente. Aquí te sale un pequeño resumen, aplicamos la configuración y le damos a finalizar. Bien, pues ya hemos creado nuestra partición BIOS. Así que damos a cerrar y, como podéis ver, aquí tenemos una partición de BIOS creada. Que veis que tiene el icono de las flechas de entrada y salida, que es una partición específica para Virtual Input-Output Server. Bien, ¿qué sería lo siguiente? Bueno, pues como yo soy un segurolas, tengo los dos DVDs de la instalación del BIOS aquí mismo. Así que lo que voy a hacer es ir ahora a la máquina y voy a meter el DVD 1 en la unidad de DVD de la máquina Power 8 para que, cuando arranquemos la máquina, pueda hacer una instalación desde el CCD. En este caso, desde ese DVD. Bueno, pues aquí estamos en nuestra máquina Power 8. Ya veis que el panel de control pone Runtime. Significa que la máquina está encendida, pero no está haciendo absolutamente nada ahora mismo. Así que nada, ya podemos guardar el panel de control porque ya lo vamos a usar más. Pero si vamos a abrir la unidad de DVD, porque vamos a meter mi ISO tostada del BIOS, la voy a meter en la unidad. Hay otra gente que utiliza una instalación USB metiendo en estos dos USBs la instalación BIOS, pero bueno, yo soy más tradicional. Yo prefiero una ISO que sé que funciona siempre. Así que nada, CD metido y nos volvemos a la consola. Bien, pues ahora que hemos metido el DVD en la unidad de DVD, lo siguiente que vamos a hacer es arrancar la partición del BIOS. Pero antes, vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionarla y en acciones vamos a comprobar los perfiles que se han creado. Un perfil es una configuración que utiliza el BIOS para poder arrancar. ¿Veis que se ha creado uno que se llama Default Profile? Pues lo que voy a hacer es, primero de ello, es me lo voy a copiar y lo voy a llamar BIOS P8 para diferenciarlo del resto. Y le doy a dar OK. Esto vuelve aquí, ha creado el BIOS P8 y en acciones voy a editar la configuración que tiene el BIOS P8. Entonces aquí, nuevamente, los procesadores que hemos marcado, la memoria que hemos marcado, los 4 GB, la entrada y salida, aquí vamos a comprobar que están todos los adaptadores requeridos, excepto los que están vacíos, como hemos visto. En Virtual Adapters ya entraremos más adelante y bueno, Power Controlling, pues vamos a dejarla como está y en Settings marcaremos Automatically Start when the Managed System is Powered On para que cada vez que la máquina arranque directamente, arranque el BIOS de forma automática. Así que nada, damos aquí OK y con eso hemos salvado nuestra partición. Lo siguiente que vamos a hacer es, en Perfil, vamos a cambiar el perfil determinado y vamos a poner que sea BIOS P8, correcto, correcto, OK. Y ya estamos listos para arrancar la partición BIOS, pero tenemos que hacer una cosa antes y es abrir una pestaña porque no hemos configurado la cabina de discos destino, o sea, hemos configurado las tarjetas, pero la cabina de discos tiene que tener los volúmenes de instalación. Así que lo que vamos a hacer es ir HTTPS 2.0.192.168.1.42 que es la dirección de la cabina de discos que es nuestra StoreWise3700. El usuario es SuperUser y luego la password, pues la password que habéis puesto vosotros en la cabina. Esto no es una... A ver, un momento... SuperUser y... A ver ahora... Vale, es que había metido mal la password. Bien, pues esta es la cabina de discos que tenemos ahora mismo. Aquí están saliendo una serie de errores de almacenamiento interno. Ah, bueno, porque los puertos de cánale de fibra no están operativos. Esto es porque se ha apagado alguna máquina o algo así. Pues correcto, pues no pasa nada. Le damos aquí a marcar como solucionado. Claro, porque si de repente tú apagas una máquina que tiene la fibra conectada a la cabina, la cabina se piensa que se ha cortado el cable o que ha habido un problema con la conexión. Entonces lo asimila como si fuera un error, cuando no es un error en este caso. Bien, pues aquí tenemos nuestra cabina. Y aquí en agrupaciones yo he creado dos agrupaciones porque aquí tengo discos de 300 gigas y sin embargo luego tengo aquí discos de 600. Entonces estos discos de 600 ya están ahora mismo asignados a una agrupación de VMware porque tengo una granja de servidores VMware que está tirando de esta cabina. Pero estos discos están vacíos. Entonces lo que vamos a hacer es mirar las agrupaciones que hay que yo creé dos la de VMware por un lado y la de Power por otro. Si vamos aquí a la opción de agrupaciones y nos vamos a volúmenes por agrupación veis que la parte Power que es la parte de la S400 está sin crear pero en la parte VMware ya tengo aquí un disco VMware que está asociado a una granja de servidores. Así que bueno, aquí no entraremos pero lo que nos interesa es esto. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo primero que vamos a hacer es crear un volumen de suministro ligero para que no te coma todo el disco en nuestra agrupación Power que sea un disco de vamos a poner 100 GB para almacenar el sistema operativo BIOS P8. Y ahora se le doy a crear y correlacionar a host se crea el volumen la tarea ha sido completada muy bien, continuar y ahora elegimos un host en este caso tengo el Power 8 que me ha cogido el ID 0 por defecto pues aplicamos y cerramos. vuelvo a decir eso no lo he dicho ahora os lo digo que aquí en la parte de host yo tengo definidos los ESX y el Power 8 el Power 8 al final lo he definido metiendo a mano en las propiedades las definiciones de puerto estos son los World Wide Names de las dos tarjetas de fibra ahora mismo están fuera de línea porque no hemos arrancado todavía la partición en cuanto arranquemos la partición estas se tienen que poner en modo activo pero bueno ¿cómo conseguimos este nombre? bien todas las tarjetas de fibra tienen un World Wide Names pegado en una etiqueta en la tarjeta entonces lo único que hacer es tomar nota de esa etiqueta y luego meter aquí los puertos hay otra opción en los Power que es que cuando el Power está encendido tú le puedes añadir puertos aquí y te los autodetecta pero a veces en función de cómo esté la tarjeta en ese momento arrancando o parando no es capaz de coger los World Wide Names entonces es mejor ir a lo seguro que es anotar los World Wide Names de cada puerto y añadirlos a mano y ya no hay ningún problema vale con esto cerramos entonces tenemos nuestro Power y ahora mismo si vamos a aquí a la parte correlaciones de host podemos ver que tenemos el SX1 y 2 que están correlacionados al disco SAS 1 que hemos visto antes pero hemos visto que el Power 8 acabamos de correlacionar un disco que es el BIOS P8 que es el que acabamos de crear bien pues ahora sí es cuando podemos arrancar el BIOS y hacer la instalación porque si no hubiéramos creado este volumen no tenemos donde instalar el sistema operativo obviamente así que nada dicho esto volvemos aquí a recursos y ahora sí vamos a acciones activar y aquí lo que hacemos como es una primera activación lo que vamos a hacer es instalar el BIOS y seleccionando la configuración BIOS P8 y si damos a siguiente la máquina tiene que arrancar bien ahora que está en ejecución vamos a acciones y vamos a consola abrir ventana de terminal aquí vamos a decirle que conservar el fichero lo abrimos y esto nos abre una ventana de terminal Java y bueno mientras estábamos con esto el BIOS se ha apagado no pasa nada eso significa que ha habido un timeout pero bueno lo primero que voy a hacer aquí es elegir la fuente para que sea más grande y se pueda ver mejor y lo siguiente que voy a hacer es nada vuelvo a activar el BIOS instalar desde el P8 siguiente y lanzamos el terminal bien ya estamos cogiendo esta el terminal pues ponemos un 1 y entramos al SMS el SMS es el System Manager lo que vamos a hacer aquí es configurar la consola y configurar las opciones de arranque para ello lo que vamos a hacer lo primero es seleccionar las opciones de arranque que es el 5 vamos aquí 5 y aquí seleccionamos la opción 1 que es install o boot device ¿cuál? DCD o DVD la opción 2 ¿qué tipo? pues vamos a poner un 6 que los liste todos los dispositivos habéis visto que el paso anterior es un paso que es muy rápido que hay que hacer en cuanto se levanta el BIOS hay que entrar rápido en la terminal y poner un 1 porque si no continúa el arranque y nos pasamos esa opción que es la de seleccionar el entorno de arranque bien pues aquí se nos listan una serie de adaptadores que pueden ser susceptibles de poder arrancar entre otros ha detectado las cuatro tarjetas de red la cinta que tenemos conectada en la tarjeta SAS y el CD-ROM SATA bueno pues en este caso vamos a seleccionar el CD-ROM que es la opción 6 y hacemos un normal mode boot opción 2 ¿quieres salir del sistema de System Manager Services? 1 sí y ahora se va a poner a leer el DVD y a efectuar el arranque del sistema operativo bueno como podéis ver ya no le está dando la bienvenida al Virtual IOS Server bien esta pantalla nos dice que definamos la consola de sistema que básicamente es poner un 1 y darle al Enter para utilizar este terminal como la consola de sistema pues ponemos un 1 y Enter en este momento está cargando el microcódigo del hardware y ahora pues vamos a decirle que elijemos 1 para continuar en modo inglés siempre pongo la BIOS en modo inglés porque los parches y todo se sabe más rápido que para temas de español así que pongo elijo la opción 1 y Enter bien este es el menú de la instalación del BIOS lo primero que voy a hacer aquí es cambiar la opción 2 cambiar las opciones de instalación para ver que efectivamente mira ya nos ha detectado el HDIS0 que es el disco duro que hemos dado de 100 GB en la cabina 3700 de hecho si venimos aquí ya podéis ver que el Power 8 está en línea bien volvemos a nuestra pestaña y a nuestra ventana del sistema le vamos a decir que vamos a dejar los valores por defecto esta es la opción 5 que la edición en lugar de elegir la estándar vamos a poner la Enterprise ¿por qué? pues porque yo lo valgo y punto la otra opción sería solo para Linux o sea podríamos tener un BIOS en el que solo virtualizar a equipos Linux en Power pero no es el caso porque lo que vamos a hacer es crear dos particiones y series o AS400 así que vamos a elegir la opción 5 estándar y con esta opción como no hay que recuperar ningún dispositivo porque es una instalación desde cero ni vamos a importar ningún Volume Group ni nada de eso y bueno una segunda opción que vamos a utilizar es la de encoger los sistemas de ficheros para que de esa forma como tenemos un almacenamiento que es thin provisioning o de aprovisionamiento ligero lo que vamos a hacer con la opción 2 es decir de que los encoja y así que solo ocupe los datos que necesita el BIOS para funcionar así que esta sería nuestra configuración de arranque HD 0 el disco duro a instalar encogiendo los sistemas y fechero la edición Enterprise y con la opción 0 realizamos la instalación con la configuración listada arriba así que le damos un 0 y Enter y esto comienza nuestro proceso de restauración o de instalación en este caso del sistema operativo BIOS esto se lleva unos 20 30 minutos y en un momento terminado me pedirá cambiar el CD1 por el CD2 porque son dos DVDs lo que ocupa el BIOS así que pues bueno seguimos haciendo caso al terminal bueno ahora me está pidiendo que quite el DVD1 para insertar el DVD2 así que voy a ello ahora que metió el DVD al Enter bien pues el sistema BIOS acaba de ser instalado en estos momentos está reiniciado reiniciando el sistema y nada más reiniciarse nos lanzará un asistente para configurar ciertos elementos aquí no le damos a ningún número dejamos que arranque directamente y tendría que estar arrancando ya de disco que no le damos Bueno, pues ya hemos llegado al primer arranque del BIOS, para ello vamos a poner el usuario p-admin, que es el usuario administrador del BIOS, y ahora nos va a pedir meter un nuevo password, pues vamos a meter el password que queramos a nuestro usuario p-admin. Nos va a pedir volver a confirmarlo, y ahora aquí nos va a decir que tenemos que leer la licencia, etcétera, vamos a dar una A para aceptar los términos, y ya está. El siguiente comando que hay que hacer una vez instalado el BIOS como está, es configurar el TCP-IP. De la misma forma que el SXI en VMware tiene que tener una IP para poder ser administrada, el BIOS también necesita tener una IP administrada. En este caso concreto vamos a darle la IP 192.168.1.151. Para saber, las tarjetas de red que tenemos, hay un mandato que se llama lsd-vpd-pipe-crep-ent, para que nos saque solo lo que son los enlaces srnet-ent. Vale, lanzar cualquier comando nos está diciendo que tengo que hacer un licencia ACCEPT. Bien, pues hago esto, licencia-ACCEPT y le doy ENTER. Y ahora también me está diciendo que los parámetros actuales de BIOS son diferentes de lo que IBM recomienda como mejores prácticas. Entonces, pues mira, lo que voy a hacer es, no voy a discutir con IBM, voy a hacer directamente un rules-o deploy-d y lo siguiente que voy a hacer es un shutdown-restart para reiniciar el BIOS con las nuevas configuraciones. Bien, ahora hacemos un shutdown-restart y esto nos, respondiendo yes, reiniciará la máquina con las parametrizaciones que, digamos, tienen las mejores prácticas de IBM. Ya vemos que está arrancando y nada, pues dejaremos que el proceso siga su curso. Bien, pues volvemos a nuestro login. Entramos ahora con el usuario pazmin y la password que hemos puesto y ya estamos dentro. Bien, ¿dónde lo habíamos dejado? Bien, pues volvemos a nuestro login. Entramos ahora con el usuario pazmin y la password que hemos puesto y ya estamos dentro. Bien, ¿dónde lo habíamos dejado? Vale, sí, tenemos que crear nuestras comunicaciones. Es decir, asignar de esos cuatro puertos de red que tenemos, uno para que se pueda hacer desde el exterior al BIOS. Para ello, lo primero que vamos a hacer es un lsd-vpd de VitaProductData, pipe, grep, ent, para que eso nos muestre aquellos que sean de Ethernet. Bien, veis que tenemos uno, dos, tres y cuatro, empezando desde el cero al tres. Pues vamos a hacer que el ent cero sea nuestro interfaz. Para crear el interfaz es muy sencillo. Hay un comando que se llama mk de make tcpip y hay que meter una serie de parámetros y no nos tenemos que olvidar de ellos, por eso los tengo apuntados, que hay que poner guión hostname biosp8, que es como hemos llamado al BIOS. guión interface en cero. Si ent cero es el interfaz, ent cero es el driver. guión inet adr y ponemos la IP. inet adr 192.168.1.151, que es la máquina la que va a tener. guión netmask para la máscara de su red, que será en este caso 255.255.255.0 y enter. muy bien, si ahora hago un ls tcpip, aquí tenemos creado el link en la en cero, o sea que si hago un ping, por ejemplo, al gateway que tengo en esta instalación, responde, ya tenemos acceso, muy bien. pues ahora mismo tenemos el BIOS configurado. para comprobar si realmente ahora hay acceso, si nos vamos aquí a la parte de BIOS P8 a información, veis que aparece conexión RMC activa, significa que el sistema ya ha cogido la dirección 151 y está comunicándose con la HMC para poder utilizar su interfaz. ¿Qué interfaz? Pues por ejemplo, este de almacenamiento virtual. Aquí ya podemos elegir BIOS P8 y podemos, por ejemplo, gestionar el almacenamiento virtual que tiene, que ahora mismo no hay nada creado más que los stories puller U2VG, volúmenes físicos que no hay ninguno creado todavía, dispositivos ópticos que tenemos el CD-ROM y enlaces de fibra virtual que no tenemos en este caso. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dará me gusta, suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además así me ayudáis a mantener el canal. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarlo en los comentarios. Y nada, estar atentos a la semana que viene, que pondré el segundo vídeo que versará sobre cómo crear una LPAR IBMI en nuestro sistema recién creado con BIOS. Así que estad atentos y hasta el siguiente vídeo de Mindframe Corner.